El Señor, a través de su iglesia, nos invita a reparar por los pecadores y lo comunica también por medio de su sierva Santa Faustina. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores, como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confíen en mi misericordia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Te saludo, misericordiosísimo corazón de Jesús, viva fuente de toda gracia, único amparo y refugio nuestro. En ti tengo la luz de la esperanza. Te saludo, corazón piadosísimo de mi Dios, insondable, viva fuente de amor, de la cual brota la vida para los pecadores y los torrentes de toda dulzura. Te saludo, herida abierta del sacratísimo corazón, de la cual salieron los rayos de la misericordia, y de la cual nos has dado sacar la vida, únicamente con el recipiente de la confianza. Te saludo, inconcebible bondad de Dios, nunca penetrada e insondable, llena de amor y misericordia, siempre santa, y como una buena madre, inclinada sobre nosotros. Te saludo, trono de la misericordia, cordero de Dios, que has ofrecido la vida por mí, ante el cual mi alma se humilla cada día, viviendo en una fe profunda. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia de nosotros y del mundo entero. Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Amén. Letanías a la divina misericordia. Oh incomprensible e impenetrable misericordia de Dios, ¿quién puede glorificarte y adorarte dignamente? Oh supremo atributo de Dios Todopoderoso, tú eres la dulce esperanza del pecador. Oh estrellas, tierra y mar, unidos en solo himno y unánimemente, y en señal de agradecimiento, canten la incomprensible misericordia de Dios. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Misericordia divina, que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que emanó de la herida abierta, del sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús, para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la sagrada hostia, en ti confío. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia divina, en el sacramento del santo bautismo, en ti confío. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, en ti confío. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, en ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío. Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia divina, misericordia divina, que infundes esperanza, perdida ya toda esperanza, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón sacratísimo de Jesús, como fuente de misericordia, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón sacratísimo de Jesús, como fuente de misericordia, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón sacratísimo de Jesús, como fuente de misericordia, en ti confío. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita, y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa, y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración para alcanzar la gracia de ejercitar misericordia hacia el prójimo. Oh Señor, deseo transformarme en tu misericordia, y ser un vivo reflejo de ti, que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón y mi alma al prójimo. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás critique a mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer sólo el bien a mi prójimo, y cargue sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehúse mi corazón. Seré sincero, incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. y yo mismo me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Jesús mío, transformame en ti, porque tú lo puedes todo. Amén. Del diario de Santa Faustina Número 742 Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben seguir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte. Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo, el alma alaba y adora mi misericordia. Sí, el primer domingo después de Pascua es la fiesta de la misericordia, pero también debe estar presente la acción y pido se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia porque la fe sin obras por fuerte que sea es inútil. Obras de misericordia espirituales Dar buen consejo al que lo necesita enseñar al que no sabe corregir al que se equivoca consolar a los afligidos soportar con paciencia los errores de los demás perdonar las ofensas rogar por los vivos y difuntos obras de misericordia corporales dar de comer al hambriento dar de beber al sediento vestir al desnudo visitar a los enfermos dar albergue al peregrino visitar a los prisioneros sepultar a los muertos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz y y y y y Gracias.